Buenas tardes Yo he trabajado con un señor hace como unos 4 años Pero luego me embarce y tuve al niño y vi la razon porque ya no pude trabajar con el Pero yo siempre vengo y le limpio su yarda Yo y mi esposo Pues él ya tiene 92 años Yo lo que iba a hacer ahora vine a limpiarle su yarda Pues él no puede, ya no se puede levantar ni nada Y ahí vamos a ayudarles al señor porque pues como digo yo trabajé con él Trabajé como un año y fe ya con él Pero él era bien bueno Y aparte de eso pues él es veterano O sea él dio por nosotros Por nosotros Dio por nosotros Y dio por el país Y dio por el país Yo había dicho que si me ganaba esos 30 dólares yo le iba a ayudar a él porque él perdió su hearing aid Que es el aparato auditivo So él no puede oír ahorita nada Tengo que gritarle para que pueda oír Solo que yo dije que yo le iba a ayudar a él a tratar de agarrarle un hearing aid Yo sé que no cuestan 30 cuestan más pero no importa Porque él siempre fue muy bueno conmigo Siempre ha sido bueno conmigo Bueno pues esto es hasta ahorita Es lo que yo barrito hace esas hojas Ahora ya me falta levantarla Y mi esposo ya le escarbó todo eso Todavía me falta allá En el otro lado Ok pues ahí la llevamos Esa ya está limpia Y mi esposo regándola Y ahorré todo esto Ya la levanté de la basura Y me falta este pedacito de aquí Lo malo es que está bien caliente Está como a 100 grados Pero como tiene muchos árboles Pues Me está echando la sombra Pero ya ando bien colorada Y si le estamos quitando todas las hojas secas A la mata esa Creo que se le llama orejas de elefante Si Pero ahí va, ahí va Bueno Ya acabamos de limpiar este pedazo Ya me cansé Ya estamos regando Ahora la otra matas Es las que levanté ahorita Dos bolsas de hojas Urraca Ok Voy a seguir con barrarle la ramp Ahí donde él se sienta Se la voy a barrar ahorita Vamos a regarle las matas de las macetas También Y aquí es donde voy a barrar ahorita Que se sienta él Voy a limpiar su mesa Después de ahí Me vengo para este lado Ya está quedando bien limpio Ahora sí, miren Ya le limpié aquí su área Donde se sienta él Bueno, él se cayó una hoja otra vez Yo te la levanto Y ya estoy empezando acá Además que ya se me hizo una ampolla Aquí Pero bueno Pero bueno Para seguirle Todo sea por mi viejito Don Miguel Que quiero mucho ¿Está bien caliente, bebe? Sí 102 grados Damn, es muy caliente Bueno, así es como va quedando aquí ya Y toda esa basura Es la que salió nomás de aquí De este pedacito Ahí estoy yo por las noches De tecolote Jejeje Jejeje Tengo quedando bien bonito Pero toda la basura que había Mejor para levantarlo Eso, eso va a ser la cosa Para levantar todo eso Y todavía falta más allá Pero así acabamos Y salieron Seis bolsas de basura Bueno, no es basura, es pura hojas Y palos y así Pero sí, así es como ya quedó Hicimos rake acá también Y ahora más va a faltar acá Lo que es lo enfrente de la casa del solar Pero pues Necesitamos que traerla Se nos olvidó traerla Hasta mañana Y nada más está este pedacito Pero ya todo lo demás Ya Ya se lo dejamos bien limpio ¿Qué, babe? ¿Quedó limpio o no? Bien, limpio ¿Todo más falta allá enfrente? Pues sí Hoy es sábado Estamos siguiendo con la cortada De la yarda De Don Miguel Que ayer se nos olvidó La Wheat Eaters O Ahora sí la trajimos Y ahora está bien airoso Ayer estaba bien caliente Ahora está bien airoso Bien bonito Y ahora está bien airoso Bueno pues ya hice rake Todo este pedacito Ahora me falta levantar Todas las hojas Y luego el huasile Con aquel lado Y luego el huasile con aquel lado Y luego el huasile con aquel lado ahí vamos dejando ya bien limpio ya llevamos todas esas bolsas estas cuantas son y el tiene este árbol que son como no se como se llamaran pero son como naranjas chiquitas no se como se llamaran creo que son como mandarinas chiquitas o no se baby naranjas o algo porque huelen como huelen como mandarinas pero también chiquitas 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 y acá si vamos cavando Más que el agua no tiene tanta presión Se está batallando para poder Limpiar los ladrillos que están en el piso Pero ahí vamos, ahí vamos Y lo bueno que ahora no está bien caliente Ayer estaba así en dos Y me quedé con un dolor de cabeza Toda la noche y todo el día Pues creo que ya acabamos de ver Ya por fin nos tomó dos días Pero bueno Ahora sí ya quedó bien bonito